Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy vamos a platicar, a abordar, a recorrer la historia del feminismo. Y bueno, saludo como cada semana a Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe. Gracias, Magali. Y bueno, estamos muy contentos que nos acompaña la directora de Tlayauciwa AC, a Analilia Salazar Zarco. Bienvenida, experta en feminismo, experta en feminismo lo común, pero bueno, vamos a hacer un recorrido general sobre el movimiento. Muchas gracias, Magali. Y bueno, para comenzar el programa del día de hoy, les invito a que veamos y escuchemos la siguiente cápsula. La trascendencia del movimiento feminista tiene que ver, sin lugar a dudas, a la actualidad y necesidades de sus acciones, lucha y demandas. Pero su trascendencia también radica en la trayectoria histórica del mismo. Es decir, ha construido un importante legado de resistencia, lucha en favor de los derechos humanos de las mujeres y en develar las desigualdades estructurales que han mantenido a las mujeres en lugares de desigualdad, asimetría y violencia. Las transformaciones históricas en la condición sociopolítica y cultural de la mujer es resultado de la organización activa, la teorización y la politización de las mujeres en colectivo. La historia del feminismo es producto de los procesos de transformación acarreados por la modernidad y las ideas de la ilustración y el liberalismo. Asimismo, la afirmación capitalista dio paso a otras posibilidades y proyectos políticos desde los socialismos. El feminismo en un primer momento se articuló en torno a la entrada en las instituciones de educación y profesionalización y en torno al sufragio y el cuestionamiento al concepto viril de ciudadanía. Pero las mujeres, las feministas, después de conseguido el voto, se dieron cuenta que no era suficiente para trastocar las barreras de la desigualdad y la opresión. De esta forma, comenzó a crecer un malestar común y entonces se comenzó a cuestionar el mito de la división de lo público y lo privado en clave de género, a apostar por nuevos juicios sobre la sexualidad. Se planteó la liberación de las mujeres como meta a través del lema, lo personal es político. El feminismo se ha decantado en diferentes vertientes y aproximaciones teóricas y políticas para abordar las problemáticas de las mujeres como sujetos políticos y de derecho. Bien, regresamos, como pudieron apreciar en la cápsula que preparamos para el programa de hoy. Vamos a hacer un recorrido muy amplio, no sé si abarquemos todo, pero creo que lo más importante para poder entender de dónde viene históricamente hablando el movimiento feminista que vemos en las calles, que está muy activo, que está presente en muchísimos espacios en nuestra sociedad. Y bueno, me gustaría que iniciáramos nuestra conversación. Ana Lilia, muchísimas gracias de nueva cuenta por estar acá con Felipe, conmigo, con la audiencia de Perspectivas Históricas. Cuando vemos en las calles, cuando ojeamos un libro, cuando vemos discusiones en los medios de comunicación sobre el tema del feminismo, lo que podemos percatarnos es que hay varias vertientes, para explicar por un lado la conmemoración del 8 de marzo y por el otro el propio feminismo. Pero me gustaría que nos concentráramos en la conmemoración. ¿De dónde se origina históricamente el hecho de que se haya tomado el 8 de marzo para que se conmemore el Día Internacional de las Mujeres? Bueno, es 1857, el 8 de marzo de 1857, cuando mujeres en Nueva York, mujeres obreras, textileras, salen a las calles intentando visibilizar, denunciar los derechos laborales que no tenían. Y esta movilización es hostigada, es perseguida y algunas de ellas, en la persecución, regresan a la fábrica, se quedan encerradas en la fábrica, hay un incendio en la fábrica y más de 100 mujeres mueren quemadas en este espacio por el simple hecho de denunciar la violación a sus derechos hoy, derechos laborales. En ese momento solo denunciaban jornadas extenuantes que no les permitían esta conciliación de su vida laboral, con su vida familiar, su vida personal, y además también denunciaban esta diferenciación en los salarios, es decir, estas brechas salariales que hoy les nombramos así, ellas también ya las estaban denunciando a finales del siglo XIX. Ana Lilia, yo creo que el feminismo es uno de los movimientos más importantes, sin duda de la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha, en los últimos años hemos sido un poco más conscientes de esto, no porque haya habido una transformación importante estructural de las sociedades, ojalá que la hubiera habido, pero se ha hecho más visible, lo vemos en las calles, lo vemos en las redes, lo vemos en los medios, las marchas, han visibilizado mucho esta protesta que hacen las mujeres en todo el mundo, que aprovechan este día tan especial que nos has comentado su origen, pero a qué nos referimos cuando hablamos de feminismo, cómo lo definirías tú, qué es lo que lo caracteriza, sus rasgos esenciales, y de dónde viene, ¿cuándo podemos poner como una fecha de origen de este gran movimiento social? Pues de inicio el feminismo, a mí me gusta más bien pensarlo como prácticas políticas de mujeres para la defensa de los derechos, para la defensa de la vida digna de otras mujeres, sin embargo como tal, como la categoría feminismo, creo que la podemos ubicar más bien en la revolución francesa, a partir justamente del despertar social en Europa, ya hay entonces, donde también se incorporan algunas mujeres, principalmente mujeres que pertenecen a un sector social, por decirlo a una clase social privilegiada o alta, que tenían acceso a la educación, entonces estas mujeres de inicio empiezan a plantear lo que justamente tú dices, algo que es evidente y que es la desigualdad, entonces estas mujeres dicen, bueno, yo también puedo acceder a la educación como los varones, sin embargo no tengo un trato económico, un trato político similar al de los varones, y entonces empiezan a hacer estas denuncias. Yo creo que una de las críticas más fuertes de allá y entonces es justamente a esta mirada del Estado y la figura del Estado de Rousseau, sin embargo, pues son mujeres con estas características de privilegio quienes empiezan, no por menospreciar o demeritar, sino más bien como para ubicar también el lugar de enunciación de esas mujeres, y a la par hay otros movimientos también en ese momento de mujeres, pero que como son de clases no privilegiadas, entonces no se nombra, no se ve, porque feminismo viene de allá, de estas mujeres que logran, por su lugar de enunciación, colocar el término, sin embargo, las prácticas políticas de defensa de derechos, de dignidad de la vida de las mujeres, pues está ya permeándose, de hecho Silvia Federici, una feminista italoamericana, habla ya de estos procesos desde la Edad Media, pero que no se nombran porque son mujeres campesinas, que son mujeres que no están habitando o están en estos lugares de privilegio. Yo creo hoy que el feminismo, entonces, es una práctica política, pero también es una propuesta teórico-epistemológica, no solo se queda en la práctica, sino también hoy en día, pues tenemos una cantidad de pensamientos feministas, de una diversidad también interesante, que tiene que ver con la experiencia de cada una de las mujeres, y pues ahí se van haciendo acotaciones, se van haciendo precisiones a esta diversidad de feminismos, pero como tal, pues yo la ubicaría allá, y a lo largo, sí, como bien decías, pues sobre todo del siglo XX, hubo un boom de feminismos, de experiencias, que tampoco es de casualidad, sino es decir, a partir de los procesos políticos de estas mujeres, que nos abren camino, entonces podemos ocupar cada vez más estos espacios. Hoy les digo a mis compañeras mujeres en general, podemos ser feministas o no, o asumirnos feministas o no, o con práctica política feminista o no, pero lo que sí no debemos olvidar es que estas mujeres que lucharon allá y entonces nos abrían el camino. Hoy estamos aquí, dos mujeres en este espacio, para las mujeres que lucharon, que pusieron el cuerpo. Y bueno, digamos, ya teniendo como de manera general una claridad de qué es el feminismo, yo creo que es muy importante como seguir resaltando, bueno, estamos en un espacio de historiadores o de estudiosos de la historia desde cualquier disciplina, y lo importante acá, y eso me gusta mucho lo que tú señalabas, porque desde tu perspectiva hablamos de olas del feminismo y a qué refieren, a qué aluden. Sí, pues yo creo que tiene que ver con el movimiento, o sea, justo como la metáfora a mí también me gusta, me parece, me ilumina el pensamiento cuando la pienso como movimiento, porque es un movimiento político, sí, pero también es un movimiento teórico, epistemológico, y también es un movimiento de construcción de ética. Claro. Es decir, cuando hablamos de ética, hablamos justamente de la manera en la que nos vamos a ir relacionando con el mundo. Y las olas, o sea, hoy hablamos ya incluso de una cuarta ola, la primera ola es justamente de estas mujeres que hablan de los derechos en el marco del Estado, les decía hace un rato, esta crítica a Rousseau, esta crítica particularmente, yo creo que al Emilio y su construcción de ciudadanía, que está totalmente masculinizada, el contrato social totalmente masculinizado, incluso en el lenguaje, bueno, esta primera ola, este primer movimiento de mujeres de clase alta, en Europa, burguesas, con ciertos privilegios, bueno, se están ya diciendo por qué no estamos teniendo igualdad dentro de este Estado, no cuestionan el Estado, ni las formas, ni las lógicas patriarcales de ese Estado, pero sí dicen, pues sí queremos igualdad en este Estado. Entonces, esa primera ola, ese primer movimiento, en el marco formal de lo que hoy conocemos como feminismo, no en las prácticas políticas, esto que les decía hace un rato, bueno, ellas nos invitan, hacen la invitación y sobre todo la denuncia a los derechos civiles de las mujeres, el derecho a ser parte de un Estado con esta carga, esta categoría de ciudadana, que no aparece en Rousseau y en sus textos. Y que esto deriva de la Revolución Francesa, de hecho son hombres quienes empiezan también a plantearse o a ser aliados, o les podríamos llamar así, con estas mujeres en Gran Bretaña, en Estados Unidos, y bueno, también por otra parte tenemos el feminismo socialista, que también podríamos decir que es parte de estas primeras oleadas y que es fundamental y que es la respuesta a este modelo económico que también está teniendo ciertos anclajes y lógicas y formas, sobre todo en el siglo final, desde el siglo XIX e inicios del siglo XX. ¿Y qué sería entonces la segunda ola? ¿Qué recupera de la primera y qué aporta, con qué contribuye y por qué la definimos así como la segunda ola? Entonces, la primera ola ya nos habla de derechos civiles. La segunda ola nos habla de un derecho particular, que son los espacios o los derechos dentro de los espacios de trabajo. Estas, que también tiene que ver un poco con el 8 de marzo, lo que les contaba al inicio, y que pone el acento justamente en los derechos, en los espacios laborales, que además tampoco es un tema de casualidades, es decir, en ese momento hablábamos ya de trabajadores que estaban sindicalizándose, que estaban cuestionando las jornadas, los salarios. Bueno, las mujeres también son parte de esto. Yo creo que algo importante un poco para la reflexión, que nos puede ayudar a la reflexión, es pensar que las mujeres somos la mitad del mundo y lo hemos ido históricamente y lo hacemos poblacionalmente, y no lo digo yo, lo dicen los números estadísticos. Entonces, no es casualidad, es decir, era un movimiento, el movimiento de trabajadores, es un movimiento importante, y ahí ya vemos la mitad del mundo que somos mujeres y nos estamos cuestionando, no solo el tema del sistema capitalista y sus formas de trabajo, sino además porque estamos todavía incluso subsumidas no solo al capital, sino al sistema patriarcal también, cosa que los varones no están viendo en ese momento. La segunda ola puede decir que tiene que ver justamente con estos derechos laborales y que es el resultado de esta primera ola que nos coloca como ciudadanas. Y en el caso, bueno, ya estamos hablando de las olas, ¿por qué pareciera que encontramos más vínculos con el feminismo de hoy? ¿Por qué al parecer encuentra más vínculos con el feminismo de la tercera ola, sobre todo porque se ponen en la mesa otros temas que esas ancestras de la segunda y la primera ola pues estaban con otras preocupaciones que son vitales, que eran importantes, que a veces hasta las retomamos, pero como que hay un vínculo mucho más estrecho, ¿qué proponía la tercera ola? Ahí ya surgen como incluso obras nodales para el feminismo de la segunda mitad del siglo XX, que en realidad la seguimos leyendo. ¿Qué nos puedes decir de la tercera? Sí, sí, sí. Yo creo que la bisagra entre la segunda y la tercera son dos textos, hablando de textos fundamentalmente y de autoras. Yo creo que Simón de Boboá es así como un elemento importante, el segundo sexo, y donde ya nos dice que aunque estemos dentro de las luchas sindicales, aunque estemos dentro de la lucha por los derechos civiles, seguimos siendo de, tenemos una categoría menor, seguimos subsumidas, no solo al capital, sino también al sistema patriarcal, ¿no? Es decir, seguimos siendo de segunda clase. Aún dentro de las luchas, aunque le pongamos el hombro a los movimientos, seguimos siendo no consideradas. Creo que ese, ¿no? Y la mística de lo femenino, la mística femenina, creo que son dos textos que abren la puerta, a la reflexión de estas otras condiciones que para ese momento no eran tan claras, ¿no? La primera, les decía, pues sí, somos ciudadanas, pero no se notaba tanto estas diferencias entre hombres y varones, no era lo importante. Lo importante era posicionarnos como ciudadanas. En la segunda, posicionarnos como trabajadoras. Y creo que la tercera ola, ¿no? Que yo creo que se abre ya con un texto maravilloso de Kate Miller, ¿no? La política del deseo. La famosa frase. La famosa frase. Lo personal es político. Y entonces ahí vamos a una dimensión que en los otros, y que creo que en los otros no es que no lo hayan querido, creo que había un discurso político que era lo importante colocar. Y que nos abrió las puertas para entonces la tercera ola, también en esta, no es casualidad que haya sido hacia los sesentas, los setentas, que se coloca esta discusión. Entonces somos personas, tenemos una dimensión personal y esa dimensión personal va tocando lo otro. Y creo que algo que cuestiona es el poder. Algo que no se había cuestionado como tal en las otras olas. La construcción y el ejercicio del poder. ¿Desde dónde? ¿Cómo? Y esta tercera ola se va nutriendo entonces de mujeres en otras, como en otras estructuras, en otros espacios, en otros contextos, que pues no habían sido, no habían tenido el privilegio de ser vistas. Que sí tenían su lucha desde toda la vida, pienso en los feminismos negros, pero que no se habían visto. Es decir, gracias a las panteras negras en Estados Unidos, su movimiento también, o sea, de varones, es que viene Angela Davis a decirnos, pues, aquí estamos. Y nuestra lucha es distinta al de las mujeres blancas burguesas de Europa que cuestionaban su espacio como ciudadanas. Acá venimos de la diáspora africana, de la esclavitud, de la violación, no solo de derechos, sino de los cuerpos. Y creo que la categoría cuerpo también, ¿no?, se coloca en la tercera, en esto de lo personal, se coloca en la tercera ola. Y entonces nos permite empezar a preguntarnos, y no solo preguntarnos, creo que eso ya lo venían haciendo, más bien a colocar en el discurso, en los discursos públicos, en los discursos políticos de ese momento, pues, también esta diversidad, esta diferencia. Y justamente en esto que acabas de comentar, creo que está muy claro que no podemos hablar de que hay un movimiento feminista. Hay muchos feminismos. ¿Cuáles serían las diferencias que hay, las polémicas en las revistas, en las movilizaciones, en las consignas? Vemos que hay una enorme pluralidad política, ideológica, incluso conceptual. ¿Cómo consideras tú estos feminismos? ¿Cuáles serían las diferencias que tienen además en común para que puedan agruparse en una lucha más amplia? ¿Pero por qué siguen marcando tanto estas diferencias? Porque tiene que ver con nuestras experiencias y que además, incluso que sea tan evidente la diferencia, es, yo diría, parte de la propuesta política. La diversidad. Pues es que no somos un partido, un comité, no somos un partido político, no somos un comité central. O sea, no somos, y que creo que eso es lo que, o sea, el gran aporte que nos da la segunda, la tercera ola, es justamente la posibilidad de cuestionar el poder. Es decir, pues, o sea, no nos sirve un comité central, no nos sirve una lógica de partido que responde al Estado, el Estado como etos del capital, que tiene en el fondo una cultura de la violencia, una pedagogía de la crueldad, dice Rita Segato. Eso no nos sirve, eso nos ha colocado justo en donde estamos, con tasas, índices de feminicidio, violencia contra las mujeres, violencia sexual contra las niñas. O sea, eso es lo que nos ha colocado ahí. Entonces, la diferencia, que es la tercera ola, nos abre. Las italianas de la diferencia a mí también me gustan mucho, porque entonces abren a esta posibilidad de decir, pues, en realidad la diferencia es nuestro discurso político, la diversidad, porque todas cabemos, todas necesitamos caber. Y parte, cada una de las diferencias de este feminismo, creo que responde o corresponde a la experiencia. Por eso el lugar de enunciación es tan importante, decía Gayatrike Spivak, ¿no? Una hindú es quién soy, cómo soy. Los cuerpos están marcados por sus historias y desde ahí voy a hablar. Es decir, mi lucha política tal vez es distinta a la lucha política de una compañera con condiciones, con textos distintos. Y las dos son igual de valiosas. Y bueno, para ir cerrando nuestra conversación, ay, qué poquito tiempo siempre decimos. Entonces, digamos, ¿qué reflexión te merece el feminismo actual? Porque además, pues, nos atraviesa, ¿no? Al final de cuentas, si nos asumimos como feministas, pues, somos un poco estudiosas, pero al mismo tiempo estamos ahí, estamos en las calles, estamos escribiendo sobre feminismo, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión te merece? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo crees que se ha articulado esta aparente cuarta ola que tiene también sus características, pero que también dialoga con las anteriores olas? ¿Qué nos podrías decir en breve? Sí, yo creo que hoy en día justamente las reivindicaciones son sobre el cuerpo, sobre la experiencia y la apropiación, ya decía esto hace un rato, de lo histórico. Y entonces hay consignas, me parecen a mí, que hasta incluso me estremecen cuando pienso en nuestras abuelas, nos dieron la libertad del voto, el derecho al voto más bien, nuestras madres el derecho al divorcio y nosotras vamos a heredar el derecho a decidir. Y no solo decidir sobre nuestros cuerpos, maternidades, que me parece sumamente importante, sino decidir en la vida. ¿Quiero estudiar? ¿No quiero estudiar? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué quiero hacer? ¿Me quiero casar? ¿No me quiero casar? Y creo que eso es muy importante porque va a la experiencia, y a la experiencia no solo del presente, sino incluso la experiencia genealógica. Lo pienso yo personalmente, es decir, mi abuela no pudo aprender a leer y escribir. Y hoy yo pude tener un grado académico e incluso posgrado. Eso, ¿en qué? ¿40 años? Claro. Entonces creo que las apuestas hoy son justamente a estas reivindicaciones, cuerpo, experiencia, diversidad, y pues todos encaminados a la vida digna de, no solo de las mujeres, creo que hoy también se está incluyendo a los compañeros, a los varones, ¿no? Que les toca hacer su chamba, por supuesto. Pero creo que se les está abriendo la posibilidad de una reflexión que incluso les ayude a generar menos violencia hacia sí mismos y hacia las otras personas. Pues te agradecemos mucho, Ana Lilia, que nos hayas acompañado. Yo creo que ha sido como muy aleccionador esta conversación que nos permite como dialogar con el pasado del feminismo y con su actualidad. A ustedes también les agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana en Perspectivas Históricas. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!